La policía del régimen y funcionarios del Poder Judicial se tomaron la tarde de este 19 de agosto la residencia Villa Carmen, donde viven los sacerdotes jesuitas que estaban a cargo de la Universidad Centroamericana UCA, confiscada por la dictadura. Los sacerdotes fueron expulsados de su casa por los policías y se vieron obligados a trasladarse a la comunidad San Ignacio del Colegio Centroamérica en Managua. Fuentes vinculadas a la comunidad jesuita dijeron a Confidencial que los sacerdotes mostraron a los agentes del régimen la documentación de la propiedad, que no pertenecía a la UCA, pero estos los ignoraron y les ordenaron que dejaran la casa, así como todas sus pertenencias. El gobierno de Estados Unidos canceló este sábado las visas a 100 funcionarios municipales nicaragüenses ante los incesantes ataques del régimen de Ortega y Murillo a las libertades civiles, informó en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken. Blinken detalló que decidieron restringir la visa a 100 funcionarios que participaron en los esfuerzos para reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana UCA y detener injustamente a personas valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluido el obispo Rolando Álvarez. En sus redes sociales, Blinken explicó que la administración estadounidense seguirá trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas del régimen de Ortega y Murillo y de quienes amenazan la democracia en Nicaragua. El régimen sandinista consumó la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA la tarde de este viernes en un acto de proselitismo político del FSLN y en su lugar impuso a la Universidad Nacional Casemiro Sotelo, creada por el Consejo Nacional de Universidades. La dictadura primero retuvo los bienes de la UCA a través de un oficio girado por la jueza Gloria Saavedra Corrales, en el que se acusó sin pruebas a la Casa de Estudios de Terrorismo, para después quitarle la personalidad jurídica a través del Ministerio de Gobernación y confiscar sus bienes por medio de la Procuraduría General de la República. El régimen reemplazó el rótulo de la UCA de la entrada principal de su campus por el de la nueva universidad pública. Además, hizo la bandera del Frente Sandinista y nombró como autoridades universitarias a funcionarios de la UNAM Managua fieles a la dictadura. El superior general de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, reclamó que se revierta y corrija la confiscación de la UCA y valoró que las acusaciones contra la universidad jesuita son totalmente falsas y sin fundamento alguno. Sosa señaló que un juicio justo sacaría a la luz la verdad de toda la trama que el gobierno ha venido ejecutando desde las protestas juveniles de 2018 contra la universidad centroamericana. Las universidades y organizaciones jesuitas de Centroamérica también condenaron la confiscación de la UCA y exigen a las autoridades nicaragüenses que suspendan estas agresiones contra la comunidad universitaria del país. Universidades públicas y privadas, gobiernos y organismos de la comunidad internacional rechazaron la confiscación de la UCA por parte del régimen sandinista. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó preocupación por la confiscación de la universidad centroamericana y recordó al gobierno de Nicaragua que el cierre de cualquier centro educativo debe realizarse de conformidad con las obligaciones internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Humanos, Sociales y Culturales. El secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental de los Estados Unidos, Brian Nichols, señaló que el cierre de la UCA representa una mayor erosión de las normas democráticas y el cierre del espacio cívico por parte del régimen. La justicia sandinista condenó a ocho años de prisión al periodista Víctor Tikai por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, informó Nicaragua Nunca Más. Tikai fue secuestrado por la policía en abril pasado cuando daba cobertura a una actividad de la Iglesia Católica en Andáime, Granada, como reportero de Canal 10. Este 19 de agosto se cumplió un año del traslado del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, de la curia matagalpina al régimen de casa por cárcel, con lo que se inició el proceso de judicialización en su contra. Álvarez, junto a un grupo de sacerdotes, seminaristas y un laico, estuvo retenido en la curia por 15 días sin acusación formal, hasta que lo trasladaron a la casa de su familia en Managua. El pasado 10 de febrero, el obispo fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional La Modelo y condenado a más de 26 años de prisión acusado de varios delitos fabricados, después que se negara al exilio en Estados Unidos junto a 222 reos de conciencia. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, evadió la responsabilidad de la dictadura por los miles de exiliados, decenas de desterrados y más de 300 apatridas nicaragüenses. Todos los días nosotros comprobamos que los tiempos son otros, que las personas que le han fallado a Nicaragua están fuera de Nicaragua por gracia de Dios, porque ellos mismos se han ido y porque también el pueblo ha decidido que no pertenecen a las familias nicaragüenses. Desde las protestas cívicas de 2018, más de 600.000 nicaragüenses abandonaron el país por la crisis y la persecución política. Además, el régimen ordenó la confiscación, destierro y despojo de la nacionalidad de 317 nicaragüenses, a los que se suman las prohibiciones de ingreso a Nicaragua a decenas de ciudadanos, entre periodistas, sacerdotes, defensores de derechos humanos o familiares de excarcelados políticos. El régimen de Ortega prohibió la entrada a Nicaragua al sacerdote nicaragüense Eladio Sánchez, quien estudia en Italia y regresaba para los funerales de su hermano Orlando Sánchez, denunció la investigadora Marta Patricia Molina. Sánchez es el tercer sacerdote a quien las autoridades de Nicaragua le prohíben la entrada al país en la última semana. La Corte Suprema de Justicia suspendió definitivamente la certificación de abogada y notaria pública de María de la Concepción Ugarte, ex jueza del régimen que se exilió en Estados Unidos en octubre del 2022. En una circular, la Corte notificó la sanción a todas sus instancias y ordenó a Ugarte entregar sus títulos de abogada y notaria pública, así como sus protocolos en 24 horas bajo apercibimiento de ley si no lo hace. Nicaragüenses y venezolanos en Costa Rica ya pueden postular en línea al programa de movilidad segura que permite optar por vías legales para llegar a Estados Unidos y a otros países. Los migrantes nicaragüenses y venezolanos que hayan ingresado a Costa Rica antes del 12 de junio de 2023 pueden llenar de forma gratuita el formulario de aplicación en el sitio web movilidadsegura.org y serán contactados para una entrevista presencial y si cumplen los requisitos del programa. El régimen sandinista destituyó al empresario y catedrático Jorge Danilo Portocarrero Arguello como ministro consejero de Nicaragua en Cuba. Portocarrero Arguello fue designado en este cargo el 9 de agosto, pero el 11 de agosto fue despedido sin que la Cancillería explicara los motivos de su destitución. La embajada de Nicaragua en Cuba ha sido la más inestable en los últimos dos años, con cuatro personas ocupando el cargo de embajador o ministro consejero a cargo de la sede diplomática. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.